El alcalde, Mello Castro González, dio inicio a la construcción del centro Sacúdete al Parque, en el barrio Francisco de Paula. Un proyecto que contará con una inversión de 2.300 millones de pesos por parte del Ministerio del Interior y la Administración Municipal. Vinculando al sector en la Comuna 4 y nosotros queremos hacer una importante inversión del parque Sacúdete, donde queremos vincular a los niños, a los jóvenes, a los distintos líderes sociales que hace rato estaban pidiendo esta obra a grito en esta área de sesión. Y bueno, que se ha materializado gracias a la inversión de la Administración Municipal y por supuesto a la gestión que se viene realizando con el Ministerio del Interior. Son aproximadamente 2.000 millones de pesos que tendrán unas canchas multifuncionales, que tendrán un espacio de esparcimiento y por supuesto que la comunidad sea la que se beneficie. Hace algunos meses estuvimos aquí inaugurando el alumbrado público, aquí tenemos buenas vías de acceso, aquí tenemos un colegio importante en esta comuna y por supuesto necesitamos este importante parque que será lo que va a cerrar la brecha entre la parte social que tanto lo está pidiendo hoy la comunidad. ¿Cuánto es la inversión en la calle? Aproximadamente 2.000 millones de pesos de parte del Ministerio del Interior que ha liderado esta bandera de los parques Sacúdetes a nivel nacional. De parte de la Administración Municipal solamente estamos invirtiendo alrededor de 450 millones de pesos y bueno, aquí está esto que se haga de la mejor manera, transparente y por supuesto lo que necesitamos es la abeduría de toda la comunidad. Alcalde, en este momento hay mucha mano de obra cesante, la gente está pidiendo empleo, ¿van a tener en cuenta ustedes a la gente de este sector para que trabaje y no que vengan de otros barrios o incluso de otros pueblos? Estas son las obras que van a reactivar la economía y a lo que le estamos apuntando, que sea mano de obra de acá de la comuna 4, que también sea mano de obra local, que la gente pueda acceder a tener esta participación de estas importantes inversiones que van a seguir reflejando por supuesto la reactivación económica en la ciudad. Entonces se quedan acá los recursos de manera local y por supuesto esto será para nuestra gente. Con este centro en la comuna 4 y los parques de los barrios Nando Marín y Nuevo Amanecer, ya son tres los escenarios de este tipo que se construyen en Valledupar en el marco de la estrategia Sacúdete al Parque, producto de la gestión del alcalde Mello Castro. Para el proyecto, el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecón, invirtió 1.840 millones de pesos, mientras que el municipio aportó 460 millones de pesos y el predio donde será construido este escenario, que beneficiará a miles de personas de los barrios, Francisco de Paula, Ciudadela 450 años, Villa Luz, Villa Dariana, La Victoria, Villa Miriam, María Camila Sur, entre otros. En un área de 3.000 metros cuadrados, esta obra que generará alrededor de 30 empleos directos, contará con una cancha multifuncional, cancha de tenis, salón comunal, juegos infantiles, gimnasio biosaludable, zonas verdes, auditorio múltiple, circuito de trote, cafetería y baños. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.